Tenemos a los fundidores de Siloé, y este man es el caballo de Siloé, bien o bien, ¿cómo es el camello? ¿Haciendo casas? ¿Cuántas planchas han fundido hecho hoy día? Bueno, de todos los fundidores de plancha acá en Siloé, hoy sábado 27 de marzo, vamos a tomar el negro allá, este más también, vamos a salirse del calendario, ¿está bien? Puro Siloé, puro Siloé, este es Siloé, sí, ven para todos los fundidores de plancha acá en Siloé, 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 el tallador, el tallador, el tallador, el tallador, el tallador, ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Lasco? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es Palero y qué más? Repetilo, repetilo. ¿El qué? El plumero. Sí. Palero. El plumero. El plumero y el otro. El tallador. El carretero y el tallador. Bueno, cinco personas con las que trabajan acá fundiendo planchas de una manera manual, este sí, lo voy a decir, este es para un flotero. Y así, no sé dónde las planchas son así. ¡Oh! Los plancheros de Siloé, Siloé, sí, lo voy a decir, este es para un flotero. ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.